Siento el sonido de la tierra Siento su olor, el murmullo de una historia llena de esplendor De esperanza, de intenso dolor De contantes anuncios, de absoluta redención Y me quedo tranquilo, espero, a Dios le pido Que si este es el momento, solo me dé una señal Activo los sentidos, estoy alerta y decidido Si la batalla comienza, irá al frente de los míos Hoy no hay mañana, estamos listos Respiro los que han sido elegidos No sé si estamos bendecidos, pero hemos resistido Un ciclo de mentiras y castigos Después de dictaduras y hemos sobrevivido Ya no puedo contener mi fuerza No sucumbí ante la inercia Y el destino me dio la respuesta Y no perdí el amor ni la fe Pero presentí una guerra y Dios me dijo que será dura Pero la victoria es nuestra Y por cada lágrima derramada en mis mejillas Siento rabia, siento fuerza, siento ira Y se desata en mí un vendaval de adrenalina Porque enterré la cobardía y asumí la rebeldía Mientras veía cómo se sumían mis hermanos en la más honda y cruel agonía Porque no sabían o porque no podían o no entendían Mientras otros se iban y nunca más volvían Y la tierra se manchó de sangre La traición fue grande Los gritos de terror flotaban en el aire Y ve a mi pueblo tenso triste con hambre Perdido yo pidiéndole a mi Dios que me los guarde Dios, ¿por qué la separación? ¿Por qué el terror? ¿Por qué llanto en silencio? ¿Por qué la represión? ¿Por qué se pierde la alegría y la ilusión? ¿Por qué la no libertad? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Señor? Quinto mis rodillas hoy Seguro voy Porque me niego a tanta oscuridad Donde estoy Y lucharé No fallaré Un hombre son Y si usted me permite Señor Alante voy Si hay que liberar a mi pueblo Cuenten conmigo Si hay que devolverle el honor Cuenten conmigo Si hay que morir por esto Cuenten conmigo Si usted nos dio libertad Señor Porque el castigo vivió Reúne a tus hijos Devuélveles brillo Sácalos del lobo Hazlos caminar tranquilos Cuida del alma de los muertos Guía a los vivos Y haz Señor Que este momento sea bendecido Realmente le decíamos que íbamos a hablar de hip hop en este programa Estamos hablando mucho más que hip hop Estamos hablando realmente de algo importante De cómo un poeta puede ver a su pueblo Y cómo puede terminar interpretando a su pueblo Raúl del Collazo Escuadrón Muchas gracias Teníamos pendiente esto Está también con nosotros Soandri del Río Mi querido amigo Bienvenido al programa Y está también con nosotros Ya lo habíamos tenido otro día Alejandro Cuello El poeta lírico Ellos tres son parte de un movimiento cultural Que más de una ocasión yo he dicho De que si hay algo Que hay que prestarle atención en Cuba En estos momentos Es al aspecto cultural Gramsci no se equivocó A principios del siglo pasado Es decir que el que manejaba la cultura Terminaba manejando los pueblos Y estos muchachos Están sacando del dolor de un pueblo Están sacando de su propia experiencia Esta poesía Que revela hasta donde Los que pensamos que ya Cuba no tiene futuro Que la juventud cubana está perdida De que el hombre nuevo Este es el hombre nuevo Que la revolución básicamente parió Y lo parió independiente Lo parió libre Lo parió contestatario Lo parió amando a una patria Que en muchas ocasiones No lo amaba a él Gracias por acompañarnos Un verdadero placer Gracias Ustedes cantan esto en Cuba Venir a cantarlo aquí Ustedes lo cantan en Cuba Sí, definitivamente Eso forma parte De lo que hacemos en Cuba Como Formando Formamos parte Del movimiento De equipo cubano Que es un movimiento Bien interesante Porque Primero pertenece Al movimiento alternativo Que es mucho más abierto Donde ha incluido Mucho más género Pero Específicamente Hip Hop Con su discurso Con su letra crítica Con su O sea Con su examen Y con su lectura De la sociedad Y después proyectado En cada una de las canciones Para nosotros Es súper interesante Súper emotivo Y que le ha cambiado la vida Muchos de nosotros Porque nosotros De alguna vez De alguna manera Con toda la humildad del mundo Nos hemos convertido En portavoz O en la voz Como mucho que nosotros decimos Del pueblo Y además son los que lo interpretan También está con nosotros Suandri del Río Hermanos de Causa Suandri ¿Cómo te encontraste la poesía O la poesía te encontró a ti? Bueno Yo encontré la poesía Yo soy fundador Del movimiento El rap cubano Empecé más o menos En el año 97 como tal Pero en el año 95 Ya tuve ya Mis inicios en Cuba En el año 95 Se hizo el primer festival Creo que lo que me atrajo De esta música Fue que me sentí representado No me veía representado En la televisión cubana Con aquellos Festivales de boleros Que hacían No me veía por ninguna parte Y esta música Fue lo que hizo Que yo me sintiera Parte de algo Que yo me sintiera Integrado En un grupo social determinado Y esto fue lo que me cautivó Y esto fue lo que me hizo La persona que soy hoy Que le agradezco En el amor Vamos a escuchar la música De Soandri Ahora aquí En Prohibido Callarse ¿Vas a coger el micrófono? Adelante Seguro La banda La banda no es que te compare Pues nada equipara lo que se te quitó De las paredes por donde corrieron mares Y flores de altares en solares se juntó A manos que te desamparen En el margen más amargo cuando ya te marcó Yo seguiré escribiéndote canciones tales Hasta que caiga tu última pieza de un montón Las calles de La Habana te quieren sacar el doble La V se atude con la mugre a te jode Los pantalones no existen si no visten de uniforme El déficit viste toda mente que se conforme Las calles tienen esperanza, amargura De una enfermedad en las masas que no tiene cura De discreción en religión que no se disimula Con pestañas que tienen mañas de rosas ranuras En La Habana donde hay sacrificios animales Y sangre mezclada con cerveza de carnavales Algún cartel de Chávez junto a un bromo de Chanel Y muchos más perros navajas que premios Nobel Calles de papel, reality show de ahora mismo Con persianas espías en nombres del socialismo Con sueños petrificados de tanto patriotismo y sexo anal Patrocinado por el turismo Con síndrome de Down, sin pronosticar Y la angustia enmascarada de música popular Sobredosis insalubre, psicología social De una desolada sensación de suciedad mental La calle puede asfixiar, afligir, inflamar Infligir, influir, concluir, flagelar La calle puede afilar el filo de espiral Y fingir para sí, definir tu final Ustedes son poetas en serio Creo que ha habido un malentendido con el rap Hasta cierto punto lo que más se promueve Es ese rap de cadena, de bling bling De ostenticidad, de carros, de mujeres Pero está otra parte Con contenido social ¿Qué es lo que usted hace? Con contenido social Que de ahí es donde nació el rap Lo que después se convirtió en una industria Porque en honor a la verdad Hay muy, casi ningún sistema social Le conviene una gente que le esté diciendo A las demás personas despiértense Y vamos a tratar de crear algo mejor Entonces el rap viene de ahí De hablarle a los demás De comunicarse con los demás De decir lo que otras personas no pueden decir Y además ustedes están diciendo algo Que realmente es importante Y lo están diciendo en Cuba El poeta lírico está aquí también con nosotros Mi querido amigo Bienvenido al programa Adelante ¿Qué usted nos va a cantar? A ver Bueno es un tema que se llama Trata de ser independiente Y es también un poco dirigido a todos y a todas En la búsqueda esa de uno mismo Y hacia donde quiere ir Adelante Ok Poeta lírico en la casa Trata de ser independiente Agua Trata de ser independiente Y si notas que no puedes Sigue esforzándote Superándote Y aprendiendo que no debes perder la fe Trata de ser independiente Y si notas que no puedes Sigue esforzándote Superándote Y aprendiendo que no debes perder la fe Trata de ser independiente Mi consorte Depender de algo Y no hay quien lo soporte Explota tus dones con confianza Que la gente se cansa de tu mala crianza Y te rechazan Brother Apórtale algo a esta sociedad Sé útil que no es difícil Y además te beneficiarás Pues serás un ejemplo a seguir pa' los demás Que al igual que tú No saben hacer na' Deja ya de ser una carga Que estás bastante crecito Y tienes pelito en la espalda Compadre exacto Pa' que vea como la gente Te descargas a bro Pero te critican por la espalda A la concha o a la larga Tu vida es tu vida Yo Solo te ofrezco una voz amiga Que te dice que si continúas así Y no tendrás que un final feliz Y no el principio de un final suicida Te doy herramientas Acaso Acaso Encontrarás obstáculos Que frenarán tus pasos No debes pensar en derrota o fracaso Deja que el trastazo vaya a ti No vayas tú al trastazo Evita cualquier tipo de papelazo Serás llamado idiota O tal vez payaso Pero no te lo tomes tan a pecho Si no tendrás que entrar ya miñazo A doy eso no tiene caso Debo esa parte de complejo Mi valiente Escuchar más consejos Verdaderamente Mírate al espejo Diariamente Conversa con tu reflejo Él te dirá si hay algo diferente